Muy buenas, heraldos de Galactus, vamos a ver las novedades de esta semana Cosas chulas, eh, cosas muy chulas, a ver, vamos a ver Alcanzar la semana pasada con el omnibus de X-Force y el 11 de Patrulla Fácil, fácil no lo tenemos, fácil no lo tenemos, pero esta semana Cosas muy, muy, muy guapas que vais a tener que comprarlas, evidentemente, en Galactus Comics Y recomendación de junio, que sí, ya sé que ha sido un poco tarde la recomendación Ataca a los Titanes, sale el cuarto, sale el cuarto, he puesto la portada del 2, pero da igual Si os metéis aquí, vale, botón derecho, abrir otro enlace, pestaña nueva Ahí tenéis la pestaña nueva abierta con los cuatro tomos Sé que la página va un poco lenta, vale, pero ahora en cuanto tenga un poquito de dinero Voy a comprar un servidor nuevo, vale, hablaré con Nando Y compraré un servidor nuevo porque son muchas las quejas de la lentitud Pero bueno, ahora mismo es que no se puede, no se puede pagar, no se puede quejar Pero en cuanto pueda, de verdad que os lo pongo más rapidito, vale, que sé que es la queja común Bueno, los cuatro para coger, podéis coger uno, dos, tres y disfrutar el cuatro Merece muchísimo, muchísimo la pena esta serie de manga Bueno, vamos con el segundo de Tribunal de los... Perdón, por el segundo no, que me he ido a... No, si coño, el segundo, joder, que sí, que sí, que pensan Sí, el segundo, el segundo mini del Tribunal de los Búhos Sinceramente, viendo el omnibus que ha salido de los mutantes, de los X-Force Creo que hubiera molado que todos los minis que hace SC hubieran sido de ese tamaño Sobre todo la etapa de Snyder Que merece mucho, mucho, mucho la pena Tenéis tres Metropolitan, un DC Pocket ¿Qué pasa si compráis tres? Que os lleváis una camiseta Así que animaos y comprados tres Pingüino, bueno, Pingüino Es una serie que ha tenido Tom King Y es como una continuación de Batman Es como... bueno, pues... Una continuación hecha por Tom King Es de Pingüino y tal Cuando me he leído un par de números, eh Que aquí me imagino que saldrán los seis primeros Así que, bueno, cuando esté en nuestra mano Podremos leerlo y disfrutarlo Planeta, que se me ha colado flores de piedra aquí Tenemos el planeta, tenemos dos Días de arena, que tiene muy buena pinta Y flores de piedra Yo no sé por qué Planeta hace esto Saca... la semana pasada sacó dos tomos y esta saca dos Sácame cuatro en una semana, en otra nada, ¿no? Es una cosa muy rara O tenemos manguita, no compréis manguita World 3, se ha acabado A mí se me ha acabado En SCC se ha acabado La edición especial Se han terminado Ahora el que la quiera hacer La tiene que hacer en grapa ¿De acuerdo? Así que, bueno, lo que quiera que la haga Manga que no va a leer nadie Y Usijima, el usuario que se había retrasado Siempre digo que es raro que se retrase en los cómics de... De SCC Pero bueno, pues a veces pasa Fortaleza volante Fíjate, esto he leído en la sinopsis Años 30 Caí como una nave espacial y tal Tiene pinta de ser... Es de la cúpula Tiene pinta de ser como de ciencia ficción y tal Y me llama la atención He pedido uno a ver si puedo Y tengo tiempo para leerlo Porque seguramente Que puede ser una lectura que me guste No lo sabemos hasta que no lo leamos Guerrero de Antifaz, el número 6 Iba un poquito dolmen lento con el Guerrero de Antifaz Y parece que ahora va un poquito más... Más rápido Igual que con el Príncipe Valiente Estaba sacando... Bueno, no sé si se estarán vendiendo bien O la gente estará animada con estos clásicos Pero bueno, que guay Orcos y Goblins 11 De Yermo, ¿sabéis? Para leer Guerras de Arrab Para meterse en toda la mandanga Leros todo Bueno, no hace falta leerse todo El que se lee el Foss Al final sale todo Pasotas de Dolmen Lady Ezz Eden 8 Idea Negra de Dolmen Bueno, Manguitas Manguitas Masacre De Scottie Young Ikigami 4 Ikigami 4 La verdad que... Bueno, el 4 no Pero los anteriores Me está flipando Me parece una serie muy entretenida El tema es que Si te vas a morir Te dan el comunicado de muerte Y cada capítulo Es una historia corta De lo que le pasa a alguien Cuando le dan el comunicado De que la va para el mar Y hay historias emocionantes Historias tristes Divertidas Está muy bien La verdad que... Me ha sorprendido La edición nueva Pues me parece una pasada Musuko Tensei El Pork Ketchas De buena pinta También de Dolmen Slandum 20 Tio Hirito de Última Aventura Tower of Wood Una muerte asfixiante y solitaria Que no he podido leerme Y todo el mundo que la ha comprado Me la recomienda Sí o sí Zoom 100 Sabéis que tenéis película en Netflix La película me parece Entretenida Pero bastante mala El manga es bastante bueno Es... Bueno, pues un chico que quiere hacer 100 cosas En una Apocalipsis Zombie Y es una serie muy divertida Johnny Hazard se había retrasado A ver si es cierto que está esta semana Ya acabamos con Hearth Y Rory Kanshin 10 Clásico... Top ventas de la tienda Top ventas nos... Es top ventas Vendo 5 o 6 unidades Continuas Top ventas Y sigo recomendando Ataque a los Titanes Bueno Hoy tenemos directo esta tarde Último directo de la temporada Galactus no cierra de vacaciones No tengo que repetir Me tengo que poner intenso Pero hay gente que se piensa que yo me voy Ojalá Pudiera irme Disfrutar Gastar dinero Bueno Tampoco me apetece Pero no, no Yo me quedo trabajando Intentando sacar esto adelante como podamos Intentando sacar todos los pedidos Que hay aquí Que me está costando un poquito Pero Tenemos ayuda Y eso al final hace que todo avance más Y nada Último directo para que los chavales descansen Yo sigo aquí Seguirá viendo vídeos Entiendo que habrá más vídeos O posiblemente haya más vídeos Va a ver como lo hago Que están creo en casa Hasta vacaciones Pero bueno Podré hacer cosas Y Como siempre Nos vemos En el directo de esta tarde Ahora venga Nos vemos luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!